Tu sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas y hoy quiere volver mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastiman A través del vaso yo la sigo viendo, porque como loco la sigo queriendo, la sigo queriendo Quisiera morirme en una buena peda, porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste lo peor que he vivido Dime cantinero, tu sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastiman A través del vaso yo la sigo viendo, porque como loco la sigo queriendo, la sigo queriendo No me sorprende esta noticia no me cae como abuela da Quieres terminar conmigo desde cuando lo pensaba Ya lo sabía, ya lo esperaba Voy a olvidarte, voy a olvidarte porque ya lo decidí Si quieres puedes marcharte, aquí nadie va a morir No te preocupes, estaré bien sin ti A mí también me va a morir La verdad ni tengo tiempo para extrañarte En esta vida nadie es indispensable Y ahí te encargo que no vuelvas a buscarme Porque voy a despreciarte, a mí también me va a morir Es muy probable que algún día te sientas sola Yo ya no vuelvo ni aunque pongas veladora No está en mis planes volver con esa persona Que la primera me abandona Si a ti no te importo, a mí también Me vale madre nuestro amor Como si nada pasara Nunca te despides Ya cuando te marchas Dices que yo soy el quien te rechaza Dime quién te entiende Sabes que me estoy muriendo Por besar tu boca y entregarte todo Como tu orgullo me hace tocar fondo Y quedo como un tonto Las palabras se las lleva el viento Son tus indirectas Al cantarte versos Cántate con palabras Tú lo que quieres es un beso Un beso que te eleva al cielo Y nunca se termine Y dure largo tiempo Hasta agotar mi existencia Y morirnos de viejos Comandándolos por las mesas Y yo y mi viejo me traen Dejemos el orgullo a un lado Y vamos a querernos Sin complicaciones Despertemos todas nuestras sensaciones Sin importar que digan Sencilla, hermosa y emotiva Eres lo que yo busco Y como me fascina Cada vez que sonrías Me robas la vida Quiero que seas Quiero que seas Mía Las palabras se las lleva el viento Son tus indirectas Al cantarte versos Ya lo intenté Con palabras Lo que quieres es un beso Quiero aprovechar este momento Pa' decirte tantas cosas Cosas que caen en mi boca Pero no mi pensamiento Y quiero aprovechar y confesarme Porque lo que soy sintiendo Porque lo que soy sintiendo Ya no debería ocultarse Quiero saber que es lo que sientes Al mirarme Que dejes que tu corazón te diga Si para ti también Soy importante Quiero que esta noche me beses Como nunca has besado Y en mis brazos te entregues Quiero ser el vino que tomas Y vivir esa historia Aunque nadie se entere Quiero que pronuncies mi nombre Cuando llegue el momento De empañar en los sentidos Quiero este secreto contigo Que al final lo mejor Siempre será lo prohibido Comandando los tornameses DJ Miego Mertán Cuando mencionan tu nombre El tiempo se paraliza Son los recuerdos Que se quedan bien grabados Imposible se me hace olvidarlos Cuando mencionan tu nombre Vuelve a sangrar esta herida Como esconderme Y no saber más de tu vida Porque tu nombre Casi a diario me lastima Cuando mencionan tu nombre Sigo vivo Sigo vivo Pero estoy muerto Y es que casi a diario Que pienso Me he convertido En alguien que no soy Cuando mencionan tu nombre Muero al recordar nuestra historia Aferrado a aquellas memorias La lluvia que no deja de caer Cuando mencionan tu nombre Me recuerdan que por siempre Me querré Como el arranco de mi corazón Como la borro de mis pensamientos Si se clavo como esquina Y si le jalo lastima Prefiero seguir sufriendo Con la esperanza que regrese algún día Los minutos se hacen horas La soledad me amenaza Si estoy dormido la sueño Si estoy despierto me muero Pues no hago más que pensarla Por más que intento No puedo olvidarla Quisiera Quisiera Por mis propias manos Curar sus heridas Porque sé que es buena Y no me decían Que le destrozara Su corazón Y todo por haber sido Un estúpido más Que pierde lo que más quiere Por no saber valorar Me dio su vida Y yo en cambio Solo la hice llorar Pues le fallé como todo Los hombres suelen fallar Y esto es lo que me merezco Voy a sufrir y llorar Yo sé que soy como todo Y ahora me toco para dar Otro vendrá a consolarla Y aquí me voy a quedar Convertido en un idiota Por ser como los demás Y aquí me voy a ir 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 Gracias a todos